Hola amigos, es el carro nuevamente por acá y hoy vamos a aprender cómo sublimar una gorra usando nuestra nueva máquina para sublimar gorras Tineco. Ya venimos. Bueno amigos, comencemos con el tutorial. Lo primero que vamos a hacer es encender nuestra máquina. ¿Verdad? Y una vez con la máquina encendida, nosotros vamos a parametrarla con los parámetros que necesitamos para sublimar una gorra. En este caso, nosotros vamos a parametrarla en 190 grados a 20 segundos. Entonces, le damos a hacer y vamos a llevarla hasta 190 grados. Aquí quedó. Y en tiempo lo vamos a llevar a 20 segundos. Acá quedó también. Como pueden ver, este es nuestro nuevo modelo para sublimar gorras marca Tineco. Pueden ver que es tipo almeja o tipo clamshell y eso quiere decir que ella abre hacia arriba y eso nos permite a nosotros más movilidad al momento de nosotros ajustar la gorra dentro de su resistencia con más facilidad. Usualmente las máquinas de gorra son giratorias y casi siempre cuando uno pone la imagen, no, el diseño que vas a sublimar, cuando te traes la parte de arriba de resistencia de forma de lado, casi siempre te mueve el papel por este lado. Es importante también decir que esta máquina viene con estos rieles, que son los rieles que usamos para poder ajustar todas las resistencias cilíndricas y cónicas que tenemos disponibles para nuestra marca Tineco. Ya en un próximo video vamos a usar esta máquina haciendo un cilindro para que vean cómo cambiar la resistencia, cómo parametrar el controlador y cómo usarla correctamente para hacer cilindros o en este caso productos cónicos. Nuestra máquina va por 150 grados, ella está calentando, nosotros vamos a usar para este video una gorra normal, una gorra para sublimar, nuestro tipo poliéster y ya hemos impreso nuestro diseño, en este caso estamos usando el logo de Tineco, en nuestro papel de sublimación Tineco, como ustedes ya saben, es rosa por detrás y usando nuestras tintas alemanas Tineco. Entonces, vamos a esperar que nuestra máquina llegue a los 190 grados. He visto varios videos, recomendando videos muy buenos, donde recomiendan precalentar esta parte de abajo de la resistencia, ya que cuando ella toma un poco de calor y siempre se recomienda pasar un ciclo completo, o sea, 20 segundos de precalentamiento, eso hace que cuando nosotros agustemos la gorra se adhiera mejor y podamos estirar la gorra mucho mejor, de manera de que el sublimado salga de forma perfecta y evitemos las marcas, las marcas que deje el papel o las marcas que deje la resistencia. He visto un caso también donde usan un silicón, encima ponen la gorra, ponen el diseño y encima le ponen un silicón, incluso a veces un teflón, ¿no? Son partes de la técnica, ¿no? Cada quien manipula y es maestro de su técnica y todas son recomendables, ¿no? Siempre y cuando la sepan usar bien. En mi caso, no voy a usar silicón, no voy a usar teflón y tampoco voy a usar cinta térmica, no, eso es, como les digo, depende del estilo de cada quien. Yo sencillamente voy a poner mi gorra dentro de mi máquina, pongo muy levemente el diseño por encima y vamos a sublimar o vamos a bajar la palanca de una forma muy delicada para no mover el diseño. Ya nuestra máquina llegó al 190, entonces vamos a hacer un precalentado, ¿no? Como les dije, es recomendable que hagan un precalentado por un ciclo completo, o sea, los 20 segundos que calienten la parte de abajo y eso nos va a hacer un mejor agarre en el momento que nosotros vamos a posicionar la gorra para hacer sublimada. De aquí van 3 segundos y tenemos listo, ya es precalentado. Entonces ahora vamos a posicionar la gorra. Como pueden ver, nuestra máquina posee este pequeño gancho que está acá, que está hecho justamente para que podamos estirar muy bien la gorra en el momento de sublimar. Es importante que saquen la costura, muchas veces tiene incluso una pequeña costurita por aquí por debajo y guíense con la parte de abajo de acá y fíjense que esté lo más estirada posible de manera que podamos sublimar mejor. Bueno, esto lleva a veces acá. Nuevamente le vamos a hacer un precalentado, pero esta vez de 5 segundos y sin cerrar completo. Solamente lo ponemos así para que ella también tenga un poquito de calor al momento de nosotros poner el diseño. Aquí tenemos el diseño, como se lo mostré previamente, ya está impreso el tipo espejo, como lo hacemos usualmente para la sublimación, y lo ponemos muy delicadamente en la gorra. Vemos que está centrado y bajamos muy, muy delicadamente. Una vez que estemos así, terminamos de presionar. Es importante, aquí yo tengo la presión totalmente baja, es importante que no se le dé mucha presión a esto, para que no queden marcas, eso es muy, muy importante. Esto de sublimar gorras es muy sencillo, apenas 20 segundos a 120 grados, y ya aquí tenemos nuestra larga lista. Es importante abrir con delicadeza también. Como podemos ver, aquí abrimos, retiramos, y fíjense nuestro resultado. Como pueden ver, perfecto y sin marcas. Aquí pueden ver el resultado de nuestra gorra. Entonces amigos, esto fue el tutorial de cómo sublimar gorras usando nuestra nueva máquina tipo Clamshed o de Almeja Tinec para sublimar gorras. Espero les haya gustado, espero les sea útil, y nos vemos en un próximo video. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Saludos. Saludos. Saludos.